Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo tutorial de reparación de chispita Bien, hoy en este caso estamos con una Renault Duster A la cual le falla el alternador El cliente me dijo que empezó a por ahí a prender la luz y apagaba, a prender y a apagar Y anduvo así varios tiempos hasta que en un momento quedó completamente encendida El problema es el alternador Si, pero bueno, como si habrán buscado como sacar alternador de una Duster Hay que hacer un desarme bastante grande, hay que sacar todo el paragolpe, hay que desprender los rodeadores Hay que hacer bastante lío Y yo les voy a enseñar porque generalmente la gran mayoría, ya les diría que el 95% de los alternadores Es muy raro que se rompa lo que es plaqueta Estator y eso El problema de estos alternadores es que se quedan sin carbones Así que vamos a enseñarles como poderlos cambiar de aquí de puesto Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a quitar primero la tapa, que va en la parte de atrás Que va solamente metida a presión Así la vamos a quitar hacia atrás Previamente vamos a desconectar la batería Siempre el borno en negativo Y vamos a desprender A ver si se cansa de ver Y vamos a desprender los cables Llevo una ficha en la parte de arriba Y una tuerca 13 al costado El espacio es muy reducido Pero bueno Vale la pena Vale la pena renegar un poco Porque para evitar todo el desarme Que hay que hacer Ahí tenemos el regulador Ahí hacemos foco Ahí está el regulador Ahí se ve la ficha A ver si yo la puedo apuntar con algo A ver Este es el regulador Vamos a quitar ese tornillo 8 Este otro de aquí Y otro que tiene detrás de esta ficha Que vemos acá ¿Sí? Esa ficha también hay que sacarla Antes de quitar el plástico Y la tuerca que va Ahí en ese otro tornillo Que está ahí También hay que sacarla ¿Sí? Sacamos esas dos cosas Una llave 13 de la tuerca La ficha sale con una trabita Y luego vamos a quitar Esos dos tornillos 8 Que se ven ahí Y otro más que está Del otro lado de la ficha Para poder quitar nuestro regulador Y así van a ver Cómo están las escobillas Bien Una vez que sacamos los tornillos ¿Sí? Aquí están Me equivoqué Los tornillos son 7 No son 8 ¿Sí? Así que los sacamos Con una llave 7 Yo en este caso Hace una T7 Una vez que los sacamos Sale Sale fácil A ver si podemos Mostrar Una vez que los sacamos Metemos la mano por aquí Y simplemente sale ¿Sí? Sale desacostado Sin hacer Nuestro esfuerzo Y aquí ya lo tenemos afuera Vamos a hacer un desenfoco Un poco la cámara Ahí está Y como ven ¿Sí? Los carbones están colgados Así que vamos a proceder A cambiar los carbones Y armarlos nuevamente Bien Aquí podemos observar Con más detalles ¿Sí? Los carbones Que están cortitos Generalmente Es el problema De estos alternadores Una vez que sacamos La traba Lo que yo les recomiendo Es que le borren Esa trabita Que ven entre medio De los carbones ¿Sí? Esa Se la vamos a sacar ¿Por qué? Porque cuando nosotros Coloquemos el regulador Lo que vamos a hacer Lo vamos a colocar Sin este protector Sí Lo vamos a colocar Está acuerdo Como lo sacamos Y luego Una vez que le borremos Esta trabita Que tiene aquí dentro Ahí está Y se la quebré con el dedo Miren que fácil que es Lo vamos a dejar así Porque luego Esto encastra por afuera Por una corredera Que tiene Hacia abajo ¿Ven? Hasta el fondo Ahí Lo vamos a dejar colocado Ahora lo que vamos a hacer Es Lo vamos a cambiar Los carbones ¿Sí? Aquí atrás Hay que limpiar bien La silicona que tiene pegada acá De soldar Sacar los carbones viejos Colocarle los carbones nuevos Y luego lo vamos a instalar nuevamente Bueno Yo lo saco De la siguiente manera Para que no nos dé trabajo ¿Sí? Ya ven que le saqué La silicona que tenía arriba Para que no nos dé trabajo Porque de soldar esto Si bien lo podemos desoldar A su vez El carbón está apretado Con una chapita ¿Sí? Que hace contacto No puedo hacer foco Para que no nos dé mucho trabajo Lo que yo hago es Gastarle En este caso Yo tengo una moladora Lo que hago es gastarle ¿Sí? Esas dos patitas que tiene Hasta abajo Sin romper La soldadura Digamos Del carbón ¿Sí? Yo ahora lo voy a hacer Lo voy a mostrar Automáticamente cuando lo cortamos El carbón sale hacia abajo Y ya nos queda el orificio Para pasar la nueva colilla Y volver a soldarlo Pero es mucho más fácil Que tratar de soldar Y abrir La partecita que tiene remachada Esto viene a decir remachado Porque en realidad Si vamos A la verdadera cosa Es que son descartables ¿Sí? A nosotros Nos gasta Nos cobilla Lo que hay que hacer Es tirar Y colocar un regulador nuevo Pero bueno Vale una moneda Así que Le vamos a cambiar carbones Aquí siempre se los cambiamos Como este tipo de regulador Que se puede Siempre le cambiamos carbones Pero la verdad es que viene Para descartarlo Y colocar uno nuevo Bien Ahí ya le borré Las dos patitas de arriba ¿Sí? Como ven Quedó plano Pero quedó Los contactos Impecables ¿Sí? Ahora lo que hacemos Si le aplicamos calor Automáticamente sale Un carbón hacia abajo Bueno Acá lo cambié de posición Para que no se me salte Para que no se me salten Los carbones Y pierda el resorte El resorte que tiene Si le vamos a dejar el mismo Lo que solamente Le vamos a cambiar Son Los carbones Pero el resorte Vamos a mantener lo mismo Porque hay algunos Que vienen de otro diámetro Y entran muy aprisionados Adentro Y no cumplen bien la función Como ven Si yo lo caliento ahora Vamos a hacer un poco de preter ¿Ven? Ahí ya salió uno Uno de abajo Ya sale uno Calentamos el otro Complicado con la mano Ahí salió el otro ¿Sí? Ahí lo tenemos Los orificios Acá los vamos a limpiar Un poquito ¿Sí? Como ven ahí Aquí tenemos el otro ¿Sí? Vamos a dejar bien limpitos Para poder meter las colillas nuevas Aquí tenemos los dos resortes Los carbones acaban de caer al piso Pero bueno Eso lo de menos Porque le vamos a colocar Un juego de carbones nuevos Ahora lo que vamos a hacer Le vamos a dejar bien limpitos Los orificios Para poder pasar fácil Las escobillas Esto si lo calentamos Y si le metemos Algún alambrecito O algo por el estilo Queda genial Ahí está Miren como quedó Le di un poco de temperatura Con el soldador Lo golpeé un poco Para sacar el estaño Que tenía además Y luego con una punta fili Le ayudé En los dos orificios Y quedó Quedó espectacular Ahora sí Le vamos a pasar Los carbones nuevos Y lo vamos a soldar Para volver a colocar Bien Ya le hemos colocado Los jugos de carbones nuevos Como ven Ya tiene las dos escobillas Ya está soldado Así que ahora lo que vamos a hacer Lo vamos a colocar Lo vamos a colocar De la misma forma Que lo sacamos Allá tenemos el colector Así que lo que vamos a hacer Es Le voy a dar un ejemplo Le vamos a dar un ejemplo Para cómo tienen que colocar Bien Aquí he puesto Un atornillador Sí Vamos a hacer cuenta Que este es el colector Y nuestro regulador Va atornillado Aquí arriba Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a apoyar Los carbones Sobre el colector Lo vamos a insertar Hacia adentro Luego lo vamos a correr Hacia atrás Y lo vamos a Atornillar Porque si nosotros Lo queremos poner así De costado Y lo que le hacemos En fuerza Lo que vamos a hacer Vamos a quebrar Los carbones Porque primero Antes de apoyarlo Contra la base Del alternador Lo que hay que hacer Es apoyarlo sobre el colector Que los carbones Se escondan Y después si Lo corremos Ese atrás Y le colocamos Los tornillos Una vez que esté colocado Le ponemos Este Este cubridor Que tiene Este cobertor Para que no se le meta Mugre En la parte De los carbones Y Colocamos Nuevamente La tapa trasera Y lo vamos a probar Bueno Ya lo tenemos colocado Como ven ahí Si Y ahora Le vamos a poner El protector El cual Previamente Le hemos sacado Si Las trabitas De adentro Donde pasan Los carbones A ver Podemos ver Está medio complicado La vista Bien Ya lo hemos colocado Si Ya lo tenemos ahí Ya le pusimos El protector Y entró Solo hacia adentro Ahora lo que vamos a hacer Le vamos a colocar La tapa de atrás Como la sacamos Conectamos Los dos cables Y vamos a probar Su correcto funcionamiento Bueno Ya tenemos instalado todo Ya le hemos puesto Los cables Si Así que Ahora vamos a Vamos a probar Ya conectamos La batería Y vamos a chequear La luz del tablero Que funcione Correctamente Para Ver que está Cargada Ahí está Vamos a contacto Tenemos que Prender la luz De la batería Y ahora le vamos a dar marcha Ahí apagó Perfectamente Ahí está Bueno Ahora vemos que apaga Cuando el cliente lo trajo No No apagaba la luz Significaba que no estaba cargando Y como es un regulador electrónico Aunque Los carbones no hagan contacto En este caso Como estaban cortos Igual Queda prendida la luz De testigo En el tablero Porque es un auto Moderno Por ahí si tenemos Un vehículo más antiguo Cuando no tiene carbones Y al tener otro tipo de regulador Directamente La luz de la batería No prende Cuando le damos contacto ¿Si? Cuando le damos contacto Así Directamente no prende Eso ya no está No está orientando A que el alternador No tiene carbones O bien Porque está cortado El cable de señal De excitación El que viene Desde el tablero Hacia El alternador Pero generalmente Es sin carbones En este caso Es sin carbones Pero la luz Que aprende igual Porque el regulador Es electrónico Y bueno De esta forma Que les mostré Podemos cambiarle Los carbones A nuestro regulador Y evitar todo el desarme Porque hay que sacar Todo el paragolpe Hay que sacar un plástico Y tirar adelante El radiador Sortar los radiadores Correrlo para el costado Y hasta algunos He visto que tienen Que sacar la óptica Y bueno De esta forma Evitamos Hacer tanto desarme Bueno Espero que les sirva el video Regálenme un like Suscríbanse a mi canal Y nos vemos En el próximo tutorial Chau chau